Sobre este mismo tema, varios abogados han pedido al presidente Danilo Medina que vete la modificación al Código Procesal Penal, ya que de aprobarse así, impediría hacer acuerdos con los acusados de narcotráfico que pudieran dar al traste con los cabecillas. Claudia Rodríguez está en directo en la Fiscalía con más detalles. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, los abogados agrupados en el Instituto Dominicano de Ciencias Penales y Juristas por la Democracia Constitucional entienden que de promulgarse como fue enviada las modificaciones del Código Procesal Penal al Poder Ejecutivo, traería grandes consecuencias para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. De su lado, Carlos Balcácer consideró como un atropello que los jueces pongan multas a los abogados por los incidentes que estos presenten durante los procesos. Yo no sé si los zares, nosotros no sabemos si los zares contra el crimen organizado que tiene el presidente en el Palacio se han dado cuenta del error que acaban de cometer los legisladores, porque eso va a impedir que el Ministerio Público pueda llegarle a los cabecillas de las bandas organizadas. Eso es un atropello que no puede pasar inadvertido por el concepto jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina, el cual sabe que él ha apadrinado este buen Código Procesal Penal, el que se ha reformado. Él tiene que advertirle eso al presidente de la República. ¿Por qué? Porque es un asunto de orden deontológico. La indisciplina de un abogado, ningún juez de la República tiene calidad para condenar a ningún abogado. Las modificaciones al Código Procesal Penal han traído opiniones a favor y en contra de diversos sectores. Es todo lo que tengo hasta el momento desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso con ustedes a los estudios.